...en cinta y en estados de buena esperanza. Carmele, Carmele, vamos a ver. Entiendo que cuando se siente aburrido tu plurito profesional... Estoy tratando con un ser... ...que tú intentes defenderte. Y evidentemente vamos a ver. Que ha hecho su vida todo, 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 menos el periodismo. Es evidente que tenéis puntos de vista diferentes. Cuando en las plazas de Madrid hacéis cosas extrañas. Pero por favor no lleguéis a la descalificación. ¿Te acuerdas? Es un punto violento. Es un punto violento. ¿Te acuerdas? ¿Sabes lo que pasa? Que el problema es que es muy fácil hablar de la gente... ...cuando no se la tiene enfrente. Es muy fácil. ¿Sabes? El problema es que algún día te pueden partir la cara.